Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Mano Armada. Yo os voy adelantando que la diferencia que hay entre un Ibar Tarra y un Bilbaín es que la Ibar Tarra lleva siempre 5 euros más en el bolsillo que un tío de Bilbao. Esto para arrancar el programa y luego ya veréis. Dos rectas de infarto, hoy es viernes en Robin Food Atracona Mano Armada y vamos a hablar nada más y nada menos que de Ibar, gode, eh. Hay todos subiendo a la club de San Andrés ahí con más orgullosos que el copón. Gora Ibar. Robin Food Atracona Mano Armada Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona Mano Armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Robin Food Atracona Mano Armada. Ha llegado ya San Viernes, por fin. Un gran día de la semana, todo el fin de semana por delante para cocinar, para guisar y para disfrutar. Estamos encantados porque hoy os vamos a ofrecer dos recetas de absoluto infarto. Vamos a hacer una receta muy antigua, pero no por ello menos sabrosa. Rodavallo poché con salsa holandesa. Impresionante. Vamos a cocer en leche un rodavallo y le vamos a servir con una de las mejores salsas del recetario mundial, que es la salsa holandesa. Y además, aprovechando que vamos a hacer un rodavallo, haremos un homenaje al recientemente fallecido Pedro Arregui, auténtico crack. El primer tipo que echó a la parrilla un cogote de merluza y el primer tipo que asó un rodavallo sobre las ascuas de las brasas. Auténtico crack allá donde esté Pedro Arregui del cano guetariano. Y luego, en la segunda parte del programa, lo que haremos será un supercóctel. Vamos a hacer un cóctel Eibartarra. Vamos a hablar de una cuadrilla muy divertida de Eibartarra. Y os voy a ofrecer una formulación muy sencilla, muy refrescante y, la verdad, que muy ardiente. Estoy también contento de ese feedback, como dicen los más lorteras, con todos vosotros que estáis ahora mismo en el televisor. Hay muchos que me escribís por correo electrónico, me mandáis cartas, venís al plató con vuestros cestos llenos de golosinas. Y estoy contento de que me haya escrito un amigo que se llama Josecho Aramburu, que dice, muy crítico, dice, señor de Jorge, me va a poner en serio. Cocino usted muy bien, pero quiero hacerle tres indicaciones. Una, no chupe la cuchara y vuelva a meterla en la olla, sopera o lo que fuere. Mi mujer dice que si hace usted eso a la vista, ¿qué no hará cuando no le vean? Hago auténticas guarradas, Josecho. Dos, no deje que las pipas de limón caigan en sus preparaciones. Son muy desagradables y encontrarlas masticando y no cuesta nada evitarlo. Hace de cocinero descuidado, efectivamente, pero la pepita que se traga luego se caga. Josecho, tampoco están, no sé, joder, echándome aquí una bronca del copón. Y luego, tres, dice, no sea tan recurrente con la expresión copón o similares. Por favor, tenga esa cortesía con los practicantes, que somos unos cuantos. ¿Cómo sois los practicantes? Porque copón, siempre lo relacionáis con el cáliz. Yo no me refiero al copón del cáliz, me refiero al copón de florero. Me refiero al copón de yintónic, que también existe, Josecho, el copón de yintónic. También existe el copón de nieve, que no lo he podido representar aquí, pero también cuando cae nieve, caen copones de nieve. Y luego también el copón de la baraja, que es el as de la baraja, Josecho. Joder, no seas tan crítico conmigo. Empezamos, ¿eh? Josecho, copón de la baraja, joder. Copón de flores, copón de yintónic. Josécho Aramburu, eres un auténtico titán, ¿eh? Aquí estoy ofreciéndote esta receta del copón, con todos mis respetos. No el copón sagrado, sino un harta del copón de la baraja. No te olvides, ¿eh, Josecho? Te queremos mucho y sobre todo nos encanta que nos riñáis y que de alguna manera hagáis este programa propio. Y al final estas cosas solo se hacen desde el buen humorismo, ¿no? Cuando alguien te riñe es porque te quiere. Así que, Josecho, te queremos un montón. Y por eso vamos a ofrecerte esta receta, que es un rodaballo poché con una salsa holandesa. Vamos a homenajear de esta manera a Pedro Arregui, recientemente fallecido, un auténtico crack. Y la mejor manera de homenajear a Pedro es hacer un harta de rodaballo. Lógicamente no nos vamos a atrever a hacerlo a la parrilla, que lo podemos resolver a nuestra manera. Entre otras cosas porque en el cano y en el vecino que haya, que está cerca y que además son familia, yo creo que se hacen uno de los mejores rodaballos a la parrilla que se pueden disfrutar en el mundo mundial. Y es verdad que el rodaballo es un pescado muy suculento, muy sabroso, con esas dos pieles blancas y pardas que tienen esa gelatina y tienen ese sabor tan natural. Y luego es un pescado que se puede hacer de mil y una formas. Entre otras cosas, se puede hacer pochado en leche, que es una receta muy normanda, muy de la zona bretona del norte de Francia, que yo creo que es una preparación muy sabrosa, entre otras cosas, porque en este programa os hemos contado mil y una veces que nos encanta el pescado cocido. Un buen troncho de bonito atún fresco, cocido en agua, desmigado en una ensalada. Es un plato muy sabroso, una misma merluza cocida que también la hemos hecho en alguna ocasión en este programa. Es un auténtico delirio. Y también el rodaballo, ¿por qué no? Se puede cocer, pero en vez de cocerlo en agua, lo que hacemos es cocerlo en leche. Y os aseguro que la preparación es bien, bien sabrosa. Para eso lo que tengo es leche que ha hervido hace un rato. La tengo todavía caliente, pero ha hervido. Lo que añadimos es dentro unos dientes de ajo. Vamos a añadir también una hoja de laurel. Vamos a añadir también tomillo, que esto a algunos se estará echando las manos a la cabeza. Bueno, pues es verdad que el rodaballo, si no os gusta hacerlo así, pues no lo hagáis. Pero os aconsejo que toméis nota de esta preparación y que la pongáis en práctica. Y una vez probada, que al final deis vuestro veredicto. Pero estas hierbas le van a dar muchísimo sabor a esta especie como de caldo corto, pero que es un caldo corto lácteo. Además tengo los ingredientes para hacer holandesa, que yo creo que en alguna ocasión ya lo hemos hecho en el programa y que es una preparación muy sabrosa para comer con pescados hervidos. Yemas de huevo, un poco de agua, un poco de cáscara de limón y de zumo de limón que añadiremos en un segundo. Y mantequilla derretida. ¿Sabéis que para hacer la salsa holandesa, los grandes retarios suelen decir que es más interesante, que es verdad que queda como más fina, hacerla con mantequilla clarificada. Yo no me voy a liar la manta, es una mantequilla derretida sin más. Sabéis que para clarificar mantequilla lo que habéis de hacer es derretirla en un cazo a fuego muy muy suave, sin que hierva jamás, que vaya derritiéndose muy poco a poco. Y de esa manera conseguís que el suero de la mantequilla se deposite en el fondo, que es esa leche blanca, y que la mantequilla clarificada transparente quede arriba. No se trata más que de muy poco a poco ir vertiendo esa mantequilla clarificada a un bol o a un pequeño cazo, a una historia de estas, hasta el momento en el que empieza a caer ese suero. Y se trata de quitarle ese suero blanco a la mantequilla para dejarla translúcida. Y es verdad que la salsa bandesa queda, bueno, pues un poco más fina hecha de esa manera. Pero si la hacéis con mantequilla derretida sin más, también queda muy sabrosa y no nos liamos la manta. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a deslomar los lomos de rodaballo, que es verdad que de alguna manera puede ser hasta un crimen. Entre otras cosas porque este rodaballo se puede cocer entero tal como está. Es un poco salvaje, porque nos hace falta un utilaje grande, nos hace falta una turbotier, como dicen los franceses, que es una especie como de cazuela romboidal, así con forma de rodaballo, que tiene como un cestillo para poder cocinar el rodaballo. Eso no lo tiene ni Dios en casa. Y es verdad que para eso podemos, si queremos decirle al pescatero que nos quite la cabeza del rodaballo, que nos perfile un poco las espinas y nos quite la cola, utilizar rodaballos pequeños, que estos no llegan a los 2 kilos, y de esa manera utilizar una cazuela un poco de este tamaño, y aquí esto descabezado y sin espinas nos podría entrar fácilmente, y si no, decirle al pescatero que nos deslomen los rodaballos. Yo en este caso, que soy muy finolis, lo que voy a hacer es utilizar solamente los lomos pardos, los lomos blancos, que son los lomos más sabrosos. Como os he dicho, el rodaballo tiene la piel esta parda, marrón, que es una piel muy muy sabrosa, y además tiene una piel blanca por debajo, que es una parte mucho más fina, pero no por ello menos suculenta. Cuando vais a un restaurante, normalmente cuando trinchan un rodaballo asado a la parrilla y os lo sirven, los más cabronzuelos suelen pedir la piel marrón, porque son los lomos más gruesos, y el que anda menos avispado, se come los lomos blancos, que son lomos más finos, no por eso menos sabrosos, y como muchas veces os suelo decir, las partes más alucinantes del rodaballo son esa cabeza que he quitado, que también se podría cocer, pero que se puede utilizar para hacer un buen caldo, para hacer una buena sopa o lo que fuera, y cuando os asan un rodaballo de estos, que ya estoy salivando como un perro a la parrilla, las partes más sabrosas siempre son toda esta corona de espinas, esta cola, porque aquí se alberga una gelatina realmente deliciosa. Así que lo que hacemos es, sin ningún problema esto lo puede hacer el pescatero, como os digo. Deslomamos la parte marrón del rodaballo, la parte gruesa, en homenaje a Pedro Arregui, gran titán Pedro Arregui, hay que ser realmente ingenioso para ser el primero en colocar un rodaballo en las brasas de la parrilla, o el primero en colocar un cogote de merluza en la parrilla, que hay que ser osago, una besugera, colocar un cogote y ser el primero en hacer esa preparación que ya se ha convertido en un hit para desde la cocina vasca del restaurante más tradicional. Pero es verdad que el primero que lo hizo fue Pedro Arregui, que ha fallecido hace poco, y desde aquí le hacemos un sentido homenaje a Pedro, que fue un auténtico anfitrión de su casa. Uno iba al cano a comer, allí sigue su familia, su hijo Aitor, que es otro grande, su mujer, todo el equipo del restaurante, y es verdad que en el cano uno se siente feliz, porque es un restaurante muy especial, lleno siempre de cocineros, de gente que le gusta disfrutar de la vida, y además en un pueblo privilegiado porque nos gusta mucho Getaria. ¡Vaya lomos salen, eh! Todos aquí callados porque deslomar un rodaballo, joder, es un momento histórico, un momento emocionante. Fijaros que los mazos de rodaballo salen más sabrosos. Como os digo, antiguamente, yo me acuerdo cuando trabajaba en restaurantes como el Merche en Irún, hace un mogollón de años que traían unos rodaballos del copón, bueno, pues José Ignacio, que es un grande, lo que solía hacer era quitarle la corona de espinas al rodaballo y cortábamos el rodaballo en tronchas muy gruesas con hueso, que es verdad que también es interesante. Cuando los rodaballos son grandes, cortarlos sin más, con una media luna, bueno, pues en rombos, cortar el rodaballo por la mitad, que eso lo puede hacer el pescatero sin ningún problema, y con la media luna sacar, bueno, pues trozos como de 4 o 5 centímetros de ancho con su hueso. Y es verdad que cuando cocinamos rodaballos o pescaos en un caldo corto o una historia de estas, suele ser interesante hacerlo con la espina, en este caso, que nos hemos vuelto un poco finolis, lo que vamos a hacer es cocinarlos deslomados. Quito las puntas, que en ningún caso se tiran, y lo que voy a hacer es partir. Este lo mojando en dos pedazos, y este lo voy a dejar entero porque es pequeño, y además va a mermar en la cocción. Y lo que vamos a hacer es sazonar ligeramente la leche, que no hemos añadido todavía sal, importante esto de harbido, y el fuego está apagado, en ningún caso hay que hacerlo a borbotón fuerte. Esto es una técnica que yo creo que es interesante para cualquier tipo de pescado. Si los pedazos son muy, muy gruesos, en este caso, a otro lado os cuenta que esto en 4 o 5 minutos se va a cocinar, es importante que no lo hagáis, bueno, pues con una cocción agitada en un árbol fuerte, porque el pescado se seca. Por eso, cuando cocéis cualquier tipo de pescado, es importante hacer antes un caldo corto. Si lo hacéis con agua, con verdura, añadiendo un poco de cebolla, un poco de puerro, un poquito de aceite de oliva, un poquito de cáscara de limón, este tipo de historias, champiñones, lo que os dé la gana. Lo tenéis 10-15 minutos cocinando a fuego fuerte para que se haga un caldo interesante, apagáis el fuego y en ese momento en el que se apaga el fuego, se mete el pescado. Me da igual que sean pedazos de bonitos gruesos con espina, o merruzan tronchones, o lo que os dé la gana. Ahora, se vuelve a acercar a fuego y en el momento en el que parece que va a arrancar de nuevo el hervor, se apaga el fuego y se deja que se enfríe dentro de la preparación. Dependiendo del grosor, lo tenéis más minutos o menos minutos. Vais tanteando, vais sacando con una espumadera, vais tocando y vais viendo cuál es la cocción del pescado. Pero tened en cuenta que estos lomos se van a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Colocamos. Sale un olor delicioso de aquí, los lomos de rodaballo dentro de esta licha neumatizada, con el fuego apagado, importante, teniendo en cuenta que son lomos muy finos, no vamos a hacer lo que os he dicho de acercarlo al punto de ebullición, sino ya con la leche caliente, que esa temperatura rondará los 80-90 grados, fuego apagado y aquí un baño maría para hacer, bueno, pues una salsa holandesa clásica. Una salsa que debemos a un gran cocinero que fue Karem, que fue un tío que murió hace ya mucho tiempo, un renovador de la cocina francesa, un tipo que fue chef, entre otras cosas, del balón de Rothschild, del príncipe de Gales, de Tallerán, de muchísima gente. Y este hombre, en sus recetarios clásicos, bueno, pues puso a punto esta receta, que en ningún caso es originaria de Holanda ni todas estas cosas, aunque en su composición haya mantequilla y mucha gente piensa que es originaria de Holanda y nada más lejos de la realidad. Esto sobra de un ingenio, de un ingenioso, de un tipo que se llamaba Antonín Karem, un auténtico crack, un poco de sal y pimienta a las yemas de huevo y lo que hacemos es, pues empezar a montar esta historia. A baño maría, se trata de hacer una especie como de saballón. Esto lo hemos hecho en muchísimas ocasiones en el programa, no deja de ser una especie como de maonesa, pero en caliente hecha al baño maría y en vez de utilizar el aceite de oliva, lo que hacemos es utilizar mantequilla derretida. He puesto las pilas del rodaballo hacia arriba, bueno, pues por el mismo método que cuando hacemos bacalao al pilpil o cualquier pescado en salsa, colocamos normalmente siempre el pescado con la piel para arriba, para que no se nos desarme, porque es verdad que la piel hacia abajo muchas veces tiende a tocar el fondo de la cazuela, tiende a romperse y en ese caso, lo que provocamos es que las lascas de pescado se deshagan y que los pescados se desmonten y es interesante que en este tipo de cocciones hagamos lo mismo, piel hacia arriba, habéis visto que tampoco hay exceso de leche, sino que la leche justo cubre, deja entrever la piel del pescado y de esta manera la cocción será homogénea, le va a entrar el calor, luego lo escurriremos en cuestión de 4 o 5 minutos y con su piel, porque la piel hervida del rodaballo está muy sabrosa, la serviremos con esta salsa holandesa. Y luego la leche lógicamente no la tiramos, porque con esa leche, con todo el sabor, la gelatina y el gusto del tomillo, de los ajos, joder, ya estoy salivando como un perro, del sabor del rodaballo y todas esas cosas, se pueden hacer croquetas, por ejemplo, uno puede hacer unas croquetas de bacalao, o uno incluso puede hacer unas croquetas de rodaballo, porque con todas esas espinas que están ahí, que fijaros que queda un poquito de carne, con todas estas puntas de las espinas, todos estos rollos, esas espinas, una vez que hemos hecho este plato, bueno, pues cocidas también en esta leche, sacadas esas espinas y coladas a leche, bien desmigado, toda esa carne de rodaballo, uno se puede marcar unas croquetas de rodaballo bien originales, y al final la leche no dejará de tener ese gusto a pescado tan característico, esto para el que esté pensando ahora, oye, claro, ¿y esa leche luego qué haces? Pues la utilizamos, y quedan unas croquetas bien interesantes, ¿eh? Habéis visto que la maonesa, perdón, el saballón de yemas ya está bastante montado, hay que tener cuidado con la intensidad del calor, Habéis visto que es un baño maría que justo toca el fondo del bol, hay que tener mucho cuidado, porque normalmente cuando hacemos baño marías para este tipo de saballones y preparaciones, si llenamos demasiado el cacharro de agua y tenemos el agua muy fuerte, al tener este bol encima tapando, podemos provocar quemaduras y cosas de estas, porque es muy fácil que el agua se nos desborde y provoquemos un accidente, así que hay que tener mucho cuidado para ir tanteando la temperatura para que en ningún caso haya un desbordamiento y esto provoque que salpique y nos peguemos un quemazo. Así que una vez que estas yemas de huevo, vamos a añadir también aquí un poquito de un vino blanco, alguna historia de estas, los saballones clásicos también se pueden aromatizar con un poquito de perfume y en este caso la acidez de un buen chacoli le va de perlas a nuestra salsa holandesa, y además hay muchas variaciones, porque a partir de la holandesa se pueden hacer muchísimas salsas. Vamos a ir añadiendo muy poco a poco la mantequilla, habéis visto como en el fondo se precipita todo ese suero y esa parte blanca también de arriba es ese suero, porque esta mantequilla se ha derretido de una manera tradicional. Y normalmente la mantequilla clarificada es translúcida, pero no nos vamos a liar la manta. Podemos añadir tranquilamente la mantequilla derretida. A fuego muy suave, en hilo, y haciendo homenaje a Pedro Arregui, súper grande, que Dios tenga su gloria, y a Karem, uno de los grandes renovadores de la cocina francesa. Después de Karem, muchos años más tarde vino otro titán que fue Auguste Escofier, del que hemos hablado en muchísimas ocasiones, que también fue otro renovador de la cocina francesa. Y ahí estamos, todos los cocineros en la tele o todos los cocineros que estéis en casa, que sois muchísimos, día a día yendo al mercado y renovando de alguna manera todas estas recetas, que al final cada uno hace suyas, porque uno reinterpreta las formulaciones. Seguramente si Karem me viera haciendo esta holandesa me estaría sacando defectos desde el minuto uno, pero se trata de coger la base de cualquier formulación que pueda llegar a nuestro poder, en los recetarios, a través de la tele, de las revistas, me da igual, y al final tunearlas y de que de alguna manera las hagamos propias. Al que no le guste añadir hierbas a la leche, que no añada. Al que le guste clarificar la mantequilla, que la clarifique. Al que en un momento le apetezca añadir en vez de vino blanco a la holandesa un chorrete de vinagre, por ejemplo, reducido en un sauté, pues sin ningún problema, con unas chalotas, con un poquito de estragón, lo que os dé la gana. El objetivo es cocinar y disfrutar. Ya habéis visto, mantequilla añadida muy poco a poco, esto va montando como si fuera una maonesa, pero nos estamos currando una salsa holandesa. Y además con mucho orgullo, porque hacer salsa holandesa a ojos de los más modernetas es como retroceder en el tiempo, y a mí me parece avanzar. Entre otras cosas, porque estas viejas formulaciones son súper sabrosas. Uno se las come y alucinan colorines. Y esta salsa además se puede gratinar. La holandesa es muy agradecida, la cabrona. Es mucho más calórico, mucho más marranete, pero tener en cuenta que estos lomos de rodaballo que luego vamos a comer hervidos sin más con esta holandesa, si se napan con la holandesa bien montada y se meten en una gratinadora, la holandesa también gratina. Que es una preparación muy habitual, por ejemplo, en ostras, que las hemos cocinado de muchas formas. Esto también para ostras es riquísimo. Sacáis unas ostras de sus conchas, las metéis unos segundos en una leche aromatizada de este tipo, las escurrís, los cuerpos de las ostras, los volvéis a meter en las conchas vacías de las ostras. Con el jugo de las ostras hacéis una holandesa, un saballón de este tipo montado con mantequilla, añadís buena cáscara de limón y un buen chorrete de zumo de limón, napáis vuestras ostras y tal cual, o también gratinadas con un poquito de parmesano encima, son una receta impresionante. Joder, aquí me lío la guanta la cabeza. Estoy cocinando esto y dando un montón de formulaciones y sobre todo dando dos ideas. Bueno, esto ya está listo. Podemos añadir un poquito más de mantequilla, pero yo creo que esto ya está listo. Es importante que rectifiquemos el sazonamiento, que bajemos la intensidad del baño María, que en este caso yo lo que voy a hacer es apagarlo para que no se nos recueza la salsa, que probemos. Tampoco sosa, un poquito de sal, vamos a añadir también un poquito de zumo de limón. Cosecho, voy a intentar que no quieran pepitas. ya le estoy viendo a Cosecho en el sofá ahora como con las gafas puestas así de la punta a la nariz como apuntando en una librita todos los fallos para mandarme un email. Pero eso es porque no os quieres, Cosecho, mira, mira, una pepita. Pero si te la comes la cagas, tampoco pasa nada. Pepita a la basura. Fijaros qué pedazo de salsa holandesa. Impresionante. Hay que jugar con el calor, si veis que coagula demasiado en el baño María la sacáis, si veis que enfría un poquito la vais acercando al baño María. Y poco más, rectificamos la sazón. Fijaros como napa, importante la acidez del zumo de limón que hemos añadido. Habéis visto cómo es una salsa muy emocionante. Napa a la cuchara. Nos gusta, vamos a esperar un segundo a que nuestro rodaballo se termine de cocinar. Fijaros, apretáis con el dedo y si la piel ofrece resistencia, que en este caso ofrece resistencia y parece que estamos tocando la piel de un bolso, eso significa que al rodaballo le falta. En el momento que metemos el dedo y vemos que el dedo traspasa un poco la piel, significa que el rodaballo está hecho. Vamos a dejarlo un par de minutos más. Lo escurrimos y nos lo comemos con la salsa holandesa y luego cóctel y bartarra. Estáis en Robin Food atracó una mano armada y estamos haciendo holandesa. Dos cojones y un palo. Por cierto, no os olvidéis que el día 22 en Bilbao, en la Plaza Nueva, a las 5 de la tarde vamos a hacer una bocatonada, vamos a hacer una reunión de toda la chavalada de Euskadi y vamos a hacer bocadillos a casco porro. No podéis faltar absolutamente ninguno, nos encanta el bocadillo. También nos gusta mucho el rodaballo, este rodaballo poché con holandesa. Fijaros, bueno pues qué gusto ha cogido la leche que luego como os digo no tiraremos porque con esto haremos unas croquetas fabulosas y se trata en el momento en el que metemos el dedo y el dedo trasvasa la piel y se rompe un poco la piel, eso significa que el rodaballo está en su punto. Así que yo le voy a mantener la piel pero tener en cuenta que esta piel también se puede levantar y esto es una auténtica gelatina. Lo podéis quitar pero yo creo que lo interesante es comerlo con su pellejo y la historieta, joder, la piel del rodaballo es un manjar. Y la historieta es tener la holandesa templada si veis que todavía está un poquito diluida la podéis montar con un poquito más de mantequilla si veis que está un poquito gruesa podéis añadir un poquito de vino blanco un poquito de vermouth blanco o un poquito de agua pero la textura ha de ser una textura un poco gruesa volvemos a rectificar el sazonamiento fijaros como napa me encanta y la mejor guarnición fijaros como se derrama en la salsera iba a la salsa holandesa como se derrama en la salsera la mejor guarnición para este tipo de historias son unas patatas cocidas con piel o sin piel me da igual a fuego muy suave para que no revienten sal 15-20 minutos bien escurridas y todavía tibias yo creo que es un auténtico manjar esto con un cuchillo y un tenedor como veis ahí con la patata rota sin añadir más que unas gotas de salsa holandesa es un auténtico deleite para el paladar cocina refinada en Robin Food atracona mano armada ahora vamos con un cóctel cóctel y bartarra que bueno atención eh atención tenemos aquí la cuchara ¿veis como se rompe? y en el bol que está aquí cogemos la holandesa y esto es un bocado del copón que bueno tío cóctel e y bartarra la diferencia entre un tío de ibar y uno de Bilbao es que el de ibar lleva siempre 5 euros más en el bolsillo que un tío de Bilbao y estoy contento de ofrecer este cóctel a todos los ibartarras cóctel de ibartarra y en concreto a la cuadrilla con la que me suelo juntar de vez en cuando a comer o a cenar que son unos grandes Armando el gran Fernando y Tito que son unos auténticos cocodrilos luego Chocolo como maestro de ceremonias ahí le estáis viendo sirviendo en la última cena que hicimos unas carrilleras con patatas fritas y una sopa de pescado de campeonato y para todos ellos un cóctel que yo creo que es un cóctel fabuloso vamos a añadir 4 cucharadas aproximadamente de un buen Armagnac 4 y tal 4 cucharadas de Armagnac luego 2 cucharadas de Grand Marnier que rico el Grand Marnier para hacer las crepes su set para un montón de historias luego vamos a añadir un buen chorrete de zumo de limón joder un cóctel espectacular luego zumo de mandarina aquí hay aproximadamente unos 2 decilitos de zumo de mandarina también podéis utilizar zumo de naranja si queréis y es verdad que con zumo de naranja o zumo de mandarina se hacen preparaciones fabulosas con coñac con campari vamos a hacer a lo largo de las próximas semanas muchísimas bebidas refrescantes y luego la clave de toda esta historia es terminar con un buen chorrete de champán fijaos que mezcla más fabulosa vamos a ir a guarindongas en un segundo pero esta semana ha sido una semana atómica hemos terminado con esta salsa holandesa con este rodaballo poché y con este cóctel eibartarra no os olvidéis nunca que las grandes cosas de la vida se fraguan siempre en la mesa alrededor de la gente que queremos y eso es lo que tiene que pasar este fin de semana hay que cocinar como auténticos titanes fijaros que pedazo de cóctel si esto dirán en misa todos los fines de semana José Charaburu yo hacía cola para entrar ahí impresionante fijaros que copón de cóctel eibartarra viva Rusia y hasta la victoria venceremos que bueno está lástima pero el programa de viernes ya toca a su fin estoy contento de haber homenajeado nada más y nada menos que al gran Pedro Larregui que Dios tenga en su gloria que es un auténtico crack y a la cuadrilla de Ibar a los auténticos cracks a todos los colegas de Tito y de Fernando Grate que son unos grandes a los que he dedicado ese cóctel y por extensión a todos los amigos de Ibar que sois un montón y además sois gente muy divertida sabéis que los viernes terminamos con otra diversión no menos apasionante que son las guarrindongadas en este programa desde el minuto uno venimos ofreciendo todos los viernes esa mezcla imposible que todo el mundo jamás con nocturnidad y alevosía sustentante todo Cristo se levanta a la noche cuando la mujer está en la cama o cuando tu pareja está dormida cuando los niños están ahí como auténticos zorros metidos en la cama durmiendo desde hace un montón de horas y te levantas con esa gusa irrefrenable abres la puerta en la nevera y cometes ese atentado ese genocidio que consiste en hacer ese bocata imposible en abrir esa ta de conserva y añadirle maonesa hacer esas mezclas absolutamente asquerosas que tanto nos gustan absolutamente todo Cristo come guarrindongadas todo pichichi como el amigo Pableras desde Móstoles que dice la hacíamos antes en el barrio pedida al tendero que nos echara en la bolsa de patatas el líquido de lo que más nos gustara pepinillos cebolletas aceitunas negras los más guarrindongos esperaban a que se quedaran las patatas blandurrias desde Arrigorriega escribe Chari dice pan de molde de semillas untado de pasta o puré de sésamo alioli jamón de york olivada de aceitunas negras otro poco de jamón york y sucedaño de caviar sofisticado y delicioso desde Madrid escribe José María redondo el otro día dice la libra la royal y me sobraron lonchas de tocino ibérico que metí entre pan de molde con mermelada de fresa este sándwich está para ir al baño y tocarse el saladito y untuoso del tocino con el dulzor de acidez de la mermelada es orgásmico desde Logroño escribe Jaime dice cogemos un bote de olivia blanca ya cocida le añadimos chorizo picante abundante y ahí va la originalidad un bote de aceitunas rellenas de anchoa también es verdad que son aptas para los que luego dormimos en pareja que no son aptas dice para los que luego dormimos en pareja que cerdo acordaros que toda esta semana hemos hecho pollo frito loren fresas con chantilly ligero hemos hecho polenta tostada en saladilla rusa adelgazante la tarta de chocolate en homenaje a Lens Chappell la lasaña de anchoas con piperrada vasca ese plato tan clásico de Martín que hace muchos años que no poníamos en práctica y esa receta de rodaballo poche con holandesa así que cocinar que el mundo se va a acabar y por fin la última borrendongada que nos llega desde Zaragoza que la manda Charlie dice unas galletas John Chushigeme impresionante unas galletas de oreo les quitas la nata dice este cerdo y pones mostaza de Dijon luego se unta en el leche como toda la vida y está buenísima hay que ser auténtico cabrón y perturbado para una oreo abrirla en dos quitar la nata que no se caras con la nata y de llenarla de mostaza o sea tú eres un cerdo y un asqueroso es una mierda que flipas o sea tú eres un desgenerado ¿cómo se llama este? Charlie desde Zaragoza o sea pero vete al pilar a rezar un poco ¿qué es esto? ya vuelve no el lunes nos vemos ¿qué es lo que se llama este? que es lo que se llama este? Gracias.